Hola chicas, hoy es miércoles enero 17 y ahorita estoy a la hora de mi lonche y les quería enseñar más o menos lo que hago a la hora de mi almuerzo. Me dan una hora, la mayoría de las veces aprovecho, déjese la cámara más para allá, no vaya a ser que se me vaya a caer en el agua. Algunas veces aprovecho, si es que no me da tiempo en la mañana, aprovecho y tomo mi almuerzo y vengo para mi casa y me pongo a hacer de cenar para mi familia. Yo salgo a las 5 de la tarde, a veces salgo un poquito más tarde, he estado saliendo bien tarde ahorita en estos días. Mi familia llega mucho más antes que yo y para cuando yo vengo pues ellos ya están muriéndose de hambre, así es que no los quiero dejar esperando. Bueno en fin, espero y les guste este video, si es que les gusta por favor déjenme saber con las manitas de arriba y sí, nos vemos en el próximo. Bye chicas. ¡Suscríbete al canal! 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 Here we go That's true Why don't we get on the screen? because our developer can't keep going Why don't we get to use this Prest光?